El origen de la medicina ayurveda se remonta a más o menos unos 5.000 años de tradición escrita y más de 7 u 8.000 años de tradición oral. El ayurveda se originó en la India. Proviene del desarrollo que hicieron en esos años, en esa antigüedad, los rishis, que eran veedores de la ley natural. Si vamos a definir la palabra ayurveda, tenemos que entender que está formado por dos raíces áncritas, ayur y veda. Veda significa conocimiento y ayur significa vida, significa salud, significa longevidad. Está formalmente reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un sistema médico que tiene todos los mecanismos, las estructuras y las terapéuticas para curar a las personas, prevenir sus enfermedades y mejorar profundamente la salud. tiene todas las especialidades, tiene medicina interna, ginecología, psicología, psiquiatría, hasta cirugía. Por lo tanto, la medicina ayurveda incluye todo esto y además la nutrición, la ciencia del yoga y la ciencia básica de la meditación ayurvedica. De acuerdo a la medicina ayurveda, hay tres doyas principales o tres principios metabólicos, y lo vamos a hablar en términos más modernos o médicos. Estos tres principios metabólicos constituyen la estructura de la mente, del cuerpo y del comportamiento de las personas. Estos tres tipos básicos son vata, pita y kafa. La relación entre la ayurveda y el yoga viene desde hace muchos miles de años. Nosotros tenemos un capítulo específico dentro de las terapéuticas de la medicina ayurveda que se llama integración neurorrespiratoria e integración neuromuscular. Allí el yoga ejerce un papel fundamental, porque de acuerdo al biotipo constitucional de las personas, son las posturas o asanas que nosotros le recomendamos al paciente para poder estabilizar su salud. Por lo tanto, yoga y medicina ayurveda trabajan mancomunadamente en buscar el equilibrio, la salud y el bienestar de las personas.